Bad Bunny vuelve a sus orígenes con su nuevo álbum, el reencuentro de Beyonce y Taylor Swift, la nueva era de Dua Lipa, posibles concursantes del Benidorm Fest 2024 y todo lo que necesitas saber de la actualidad musical. Bad Bunny ha lanzado su nuevo álbum llamado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. En él ha querido alejarse del requetón y volver a sus orígenes con sonidos del trap. En estas 22 canciones se desahoga con los que ha querido llamar sus fans reales. El artista también ha querido advertir a través de su grupo de difusión de WhatsApp que este álbum no es para niños. Y hablando de lanzamientos, Emilia ha anunciado su próximo álbum bautizado como .mp3. La cantante ha publicado a través de sus redes sociales la que será la portada, con una gran influencia en los visuales y los sonidos electropop de los 2000 pero adaptado al 2023. Y ya sabemos algunos de los temas que incluirá este álbum, como por ejemplo, No se ve, GTA y Jagger. Otra de las artistas que ha entrado en una nueva era es Dua Lipa. Después de desaparecer en las redes sociales borrando todas las publicaciones y tras su camión Barbie, vuelve por sorpresa aquí a Instagram con un cambio de look radical. Y es que ahora Dua Lipa aparece con el pelo teñido de rojo y con un Miss Me. Con lo que todo apunta a que su próximo trabajo ya se está cocinando. Otro evento importante ha sido el reencuentro del año. Y es que Beyoncé ha ido a la red carpet de Los Ángeles para darle su apoyo a Dieras Turques en la película de la gira de Taylor Swift. Con este encuentro han querido acabar con cualquier competitividad y rivalidad entre sus fans. Demostrando su bonita relación y el cariño mutuo que se tienen. Y recordemos que no es la primera vez que Beyoncé ha demostrado su apoyo a Taylor Swift. Nos teletransportamos a los Bimas de 2009. Cuando Kanye West le arruinó su momento a Taylor Swift y Beyoncé le cedió el suyo. Se acerca a Benidorm Fest y se han batido récords de propuestas. El festival ha recibido un total de 825 canciones. Pero únicamente serán 16 los elegidos para subirse encima del escenario. Algunos de los ya confirmados que han enviado una propuesta son... Luis Temilson vuelve a Madrid esta vez en solitario y en el Whitting Center. El británico ha querido traer su gira mundial aquí a España. Durante el concierto Luis quedó a sorprender a sus fans con dos canciones que cantaban en sus inicios cuando estaba en One Direction. Night Engine y Where Do Broken Hearts Go. Los Latin Grammys 2023 están al caer y tenemos a sus nominados. Entre ellos, Pablo Alborán se ha convertido en español con más nominaciones con un total de 4. Nominado a Canción del Año con su tema Amigos junto a María Becerra. Grabación del Año con Carretera y Manta. Canción Pop con Contigo junto a Sebastián Yatra. Y mejor álbum Vocal Pop con La Cuarta Roja. A él le sigue que vedo que con su bizarra session 52 Quédate se ha colado en 3 categorías. Mejor Interpretación, Mayor Canción Urbana y Mejor Fusión Urbana. Otros españoles también nominados son Beatriz Duengo, Alejandro Sanz, Ar de Bogotá, Valeria Castro, Manuel Carrasco, Vanessa Martín y Rosalía. Y para acabar te traigo la posibilidad de ver a una de las mejores voces que existen en España. Este fin de Pastora Soler trae la gira de su nuevo álbum Libra a la capital. La artista canta este domingo 22 de octubre en el Whitting Center de Madrid. Así que corre porque quedan muy pocas entradas y disfruta de un concierto que te va a dejar la piel de gallina.